Destino Turismo, un podcast de Radio Viajera. Seguimos en la jornada de sábado en la Turcil, aquí en este caso en la granja de San Ildefonso, al lado del Palacio de la Granja, y estamos ahora con Lorenzo Jiménez. Bienvenido, Lorenzo. Bienvenido, muchas gracias. Bien hallado aquí. Muchas gracias por venir de nuevo a los micrófonos de Radio Viajera. Y lo primero, me gustaría que te presentaras. Muy bien, soy Lorenzo Jiménez, actualmente coordinador de la Reserva de la Biosfera Transfrontaliza Meseta Ibérica. Y hemos venido a la feria, este año está dedicada en parte a la Reserva de la Biosfera, con lo cual teníamos que estar y hemos venido con stand propio también para poder enseñarle a la gente que viene a Natulcir lo que tenemos en nuestra reserva. ¿Qué te está pareciendo esta edición de Natulcir aquí en la granja? Este cambio, porque tú sí que conocías, ya nos conocíamos de años anteriores, y este cambio de Ruesga a la granja, el entorno es muy similar a nivel de estar a los pies de un pico, en aquel caso era el pico al Monga. Aquí estamos en la Sierra de Guadarrama, ambos enclaves son preciosos. ¿Qué te está pareciendo la feria de 2024 en Natulcir? Bueno, pues quizás aquí yo le tenga mucho cariño a Natulcir. Llevo bastantes ferias en Natulcir, con lo cual siempre me parece genial. El cambio, la verdad, es que se nota en la cercanía de Madrid. Madrid es un sumidero de turismo para todos, lo notamos cuando estamos fuera en el pueblo y demás, si llega un puente de Madrid, lo notas. Entonces, bueno, ese cambio yo creo que es favorable para Natulcir. Es verdad que el otro entorno, como bien decías tú antes, era maravilloso, igual que este, que miras y da gusto mirar para donde miren. Entonces, yo creo que está resultando bastante bien. Es verdad que el tiempo, como decía el otro día Carlos, dice voy a contratar con donde tengan sequías para montar un Natulcir, porque es verdad que, aunque nos ha respetado bastante, el jueves sí llovió, ayer llovió muy poquito, hoy de momento no ha llovido, pero es verdad que Natulcir tiene ese encanto especial y yo creo que la gente, en cuanto venga, la gente que no lo conozca, pues yo creo que le va a resultar una feria como muy casera, ¿sabes? No es esta feria que te metes en Madrid y ese barullo, ¿no? Aquí hay gente, aquí hay mucho barullo, entre comillas, pero es un barullo más tranquilo. Slow travel, que la verdad es que es una maravilla esto. Bueno, pues vamos a entrar ya más en la reserva, ¿no? ¿Te parece? Cuéntanos un poco, pues, qué novedades habéis traído aquí a Natulcir o en qué estáis trabajando, en qué proyectos estáis trabajando para atraer turismo hacia las reservas de la biosfera. Bueno, pues nosotros tenemos como reserva de la biosfera, tenemos ahora una novedad, la reserva de la biosfera transfrontaliza meseta ibérica, la más grande de Europa, quiere decir que tenemos un territorio muy extenso. Acabamos de inaugurar cuatro centros de interpretación, que se han hecho uno en Villa de Ciervos, en España son dos, en Villa de Ciervos y en La Fregenera, en Salamanca, en el Muelle de Gaterrón, que es otro sitio también maravilloso, y otro dos en Portugal. Con ese centro de interpretación lo que queremos es que el turista, cuando venga por la zona nuestra, tenga unos puntos de referencia donde ver qué es una reserva, ver por qué se trabaja en, sobre todo se trabaja en conservación de biodiversidad, en desarrollo económico para los habitantes de la reserva, es lo más importante. Entonces ahí, bueno, pues ese centro de interpretación, con sus pantallas digitales, donde pueden interactuar, pueden ver qué es lo que hay en el territorio, tanto de fauna, gastronomía, patrimonio, porque la reserva, tener este territorio tan extenso, la verdad es que tenemos una gama muy amplia de recursos para el turista, ya te digo, patrimonio, conjuntos históricos, fauna, entre otros, yo vuelvo a lo mío, el lobo en la Sierra de la Culebra, que es donde yo estoy, ¿no? Un poco, que nos entraras más a fondo, ¿no? En espacios naturales de la reserva, que yo creo que son lo que, para los amantes de la naturaleza, que estamos en Naturzil. Estamos en Naturzil. Y cuéntanos, pues eso, algún espacio natural, alguna acción concreta, algún plan concreto de visita, y no hablo ya de fines de semana, que muchas veces nos centramos solamente en turismo de dos días, y yo creo que las reservas de la biosfera en concreto son espacios para conocer con mucha calma y además con paciencia, ¿no? También para observar animales, para hacerlo de una manera más pausada, más el low travel que hablaba. Sí, de verdad, en este caso nuestra reserva, lógicamente, que es inmensa, ¿no? Tenemos, puedes venir un día, ver algo, pero lo suyo, como bien dices, es que la gente que venga esté un tiempo en el territorio. En Naturaleza tenemos el Parque Natural del Lago de Sanabria, uno de los lagos más importantes de Europa y más conocidos también. Dentro del Lago de Sanabria tenemos el barco de un poco de interpretación de la naturaleza, que es una cosa que hemos metido ahora dentro de la marca de la reserva de la biosfera, y que es un barco que no solamente te da un paseo turístico, sino que te va interpretando un poquito el territorio, te hace una captación de agua, la meten en el microscopio, te la ponen en pantalla, te explican los bichitos que tiene el agua, es una pasada, la verdad que a la gente le recomiendo. ¿Así, en directo? Sí, sí, en directo. Qué bueno. El otro día, cuando hicimos la entrega de la placa al barco, estuvimos en Miranda Dodouro, en los arribes del Duero, y estuvo el director, el biólogo director de los barcos y demás, y bueno, pues en esa captación de agua sacamos un bichito, yo no, perdonadme, pero no sé qué se llama el bichito. A nivel de microbiología, me imagino que será... Bueno, con 70 años, un tío ya súper experto, un tío emocionado, no se le saltaban las lágrimas de milagro, con lo cual, bueno, pues es una cosa que, aparte de bonita, es divulgativa, tanto para la gente mayor como para los chavales pequeños, que un chaval pequeño, pues sacas un poquito de agua y ves el contenido de ese agua con bichos que se mueven ahí, pues la verdad que es muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Luego tenemos los arribes del Duero, que también está el barco de Miranda Dodouro, aunque sale en territorio portugués, pero comparte aguas tanto de españolas como de portugués. Y luego tenemos la Sierra de la Culebra, que es un paraíso de fauna tremendo, con nuestro lobo ibérico como emblema de la naturaleza. Allí tenemos empresas que se dedican a llevar gente para la observación de fauna. Aquí quiero dar un poquito de ecoturismo, es decir, el ir a ver al lobo no significa meterte en el territorio, pisotear, no sabes por dónde estás, puedes dañar un poquito el medio ambiente, por decirlo de alguna manera. El lobo hay que observarlo con respeto. En estas empresas se ponen en sitios donde no se molesta, con telescopios que los puede ver muy bien. No invades el territorio, porque el lobo es un animal que nos tiene mucho miedo, con lo cual entonces cuanto menos invadamos el territorio, luego egoístamente más fácil es poder verlos. Es decir, si ellos están un poquito más tranquilos, también es más fácil la observación. Para el turista que quiera ir a observar al lobo, que no invada el territorio, que se asesore primero o que vaya si quiere ir con una empresa o si quiere ir por su cuenta, pero que se asesore primero y que vea dónde puede observar. Y ahí, bueno, a los que nos gusta ese tema, pues te puedes tirar días allí con el telescopio, a ver si ves el lobo y te pasarte el lobo. O sea, que tenemos una diversidad de acciones de naturaleza que se pueden hacer tremendas. Muy bien, pues no sé si quieres terminar con algún broche gastronómico de la zona, algo que nos lleve no solamente a recorrer la naturaleza, que es una maravilla, pero cuando lo hemos hecho ya necesitamos comer. Venga, ponnos un broche. Yo, mira, te comento una anécdota. Cuando yo estaba de alcalde en Villa de Ciervos, en una de las reuniones que tuvimos de patrimonio y demás, invitamos a una directora general, que no recuerdo ahora mismo de dónde era, pero sí recuerdo perfectamente lo que nos dijo. Dice, mira, vosotros podéis tener los pueblos más bonitos, los castillos más bonitos, el palacio más bonito, pero como no tenéis un restaurante donde comer, no tenéis nada que hacer. Y en este caso es verdad que nuestro territorio es muy diverso. Voy a meter Portugal, porque somos transfronterizos y Portugal está con nosotros. El bacalao en Portugal es una pasada, es una maravilla. Es patrimonio nacional. Total, total. Además es que parece mentira como vaya donde vayas, porque por mi trabajo yo he tenido que comer en diversos sitios y en todos el bacalao lo hacen espectacular. Y luego en España, bueno, pues desde la ternera de Ariste, tenemos las mollejas también aristanas, que son muy famosas, los pinchos morunos en Zamora, pues yo qué sé, el hornazo en Salamanca, en fin, tenemos una cantidad de productos de la tierra, más de la tierra, hechos más naturales, que cualquier persona que viaje a ver territorio, a ver lobos y tal, como dices tú, luego tiene que comer, va a comer de maravilla. Así que lo recomiendo, lo recomiendo. Bueno, perfecto, pues para rematar esta entrevista y este trozo de la Reserva de la Biosfera Transfronceliza de Meseta Ibérica, pues yo creo que nos vamos con muy buen sabor de boca. Y efectivamente lo que hablabas, y ya por rematar también por mi parte, el tema del desarrollo de tejido industrial es fundamental y para eso aporta mucho este tipo de ferias, de ver buenas prácticas. Quería, pues eso, que nos hicieras tú una recomendación de por qué alguien vinculado tanto a nivel profesional como personal con el ecoturismo, porque le gusta el ecoturismo, pues por qué debe venir a una feria como Naturcil. Hombre, porque hay mucha gente que viene a Naturcil porque Naturcil es una feria de naturaleza, la naturaleza yo creo que está un poquito relacionada con las raíces del hombre, ¿no? y las raíces del hombre están relacionadas con la artesanía, con los productos caseros. Nosotros dentro de la Reserva de la Biosfera tenemos un sello de una marca, marca de la Reserva de la Biosfera, para que los productores que están dentro del territorio puedan introducirse dentro de la reserva. Nosotros les damos la utilización del logotipo y lo que hacemos es poner un poquito en valor ese trabajo de personas que están dentro del territorio. De un territorio que me meto ahí un poquito despoblado, que la gente normalmente huye de ellos, pues hay que darle visibilidad a esta gente que se dedica a trabajar donde han nacido, donde tienen su vida y sacan productos muy interesantes, miel, carnes, vinos, es decir, tenemos unos productores dentro del territorio que merece la pena destacarlos. Y la gente que viene aquí, nosotros por ejemplo en el stand de la Reserva pues tenemos diversos productos de los productores de la marca para que la gente que vea, venga, los vea, sepa que existen esos productos, que son productos muy buenos. Pues nos vamos con este broche. Muchas gracias Lorenzo de nuevo por traernos este trocito de la Reserva de la Biosfera. Meseta Ibérica y nos vemos el año que viene, no, antes. Perfecto. Tenemos que vernos antes para ir por allí y conocer más aquello. Estáis invitados cuando queráis, no solo vosotros, el público en general. Yo lo digo, no quiero ser egoísta y todo lo bonito que tenemos lo quiero compartir. Muchas gracias. Destino Turismo Destino Turismo es una idea original de Radio Viajera Travel Podcast con la dirección de Ricardo Domine, el guión de Alba García y la producción de David Esteban y Elena Muñoz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!